Muy buenas noches amigos, ¿qué tal estáis? Nosotros maravillosamente bien. Martes arrancamos nuestro programa, nuestros concursantes que los tenemos ya aquí. Yo estoy con las preguntas en la tabla, loco ya por empezar. Y el bote, 32.200 euros de bote. ¿Qué más? ¿Ayer nos quedamos a dos preguntitas solos? Ayer nada, casi. Casi, casi. Estuvimos rascando un poquito, ¿verdad? Pero bueno. No me sonó la flauta al final. Bueno, pero eso queda todavía semana, ¿eh? Quedan cuatro días todavía. Lo que pasa es que aquí los demás van a luchar también por subir arriba. ¿Vamos con las preguntitas tuyas de hoy? Perfecto. Venga, empezamos. Tiempo. ¿Dónde se encuentra la localidad de María? ¿En Huelva o en Almería? En Huelva. En Almería. ¿Cuál es el gentilicio de María? ¿Mariense o Mariloli? Mariense. Correcto. ¿Qué producto destaca en la cocina mariense? ¿El chuchi o el jamón? El jamón. Correcto. Sigue a Pasión Vega. María se fue una mañana, María sin decir... Nada. Correcto. ¿Qué municipio pertenece a Granada? ¿Vega del Guadiana o del Genil? Vega del Guadiana. Del Genil. ¿Qué personaje se convierte en el zorro? ¿Don Diego de la Vega o Don Diego de la Luna? De la Vega. De la Vega, correcto. Esa Vega del Genil, la Vega del Guadiano del Genil, ¿cuál va a hacer si está ahí en Granada? Es que no me he dado cuenta. Muchas veces son de lógica las preguntas, que no las sepas, pero te va orientando. Es verdad. Mario, comenzamos. Tiempo. ¿Quién decía? No contaban con mi astucia, el zorro o el chapulín colorado. El chapulín colorado. Correcto. ¿El chapulín colorado emula a un saltamonte o una cucaracha? A un saltamonte. Correcto. ¿Cuál es un saltamonte, Andaluz, el narigudo o el orejudo? El orejudo. El narigudo. ¿La antena del saltamonte, narigudo, tiene forma de hoja o ajo? Hoja. Correcto. ¿Qué programa trabaja con hojas de cálculo, Excel o PowerPoint? Excel. Correcto. ¿Qué significa en español el término inglés Excel? Me la guardo. Se me la voy a guardar. Muy bien, Mario. Pili, me la guardo para ti porque te gusta mucho el idioma. Digo, me la voy a guardar para mí. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Toca por tu pie para arriba? Sí. A ver. La experiencia de... A ver que me preguntas. Venga. Vamos a ver que te pregunto. Venga, Pili. Tiempo. ¿Qué significa en español el término inglés Excel? ¿Sobresalir o excelente? ¿Cómo? ¿Puedo agregar? ¿Qué significa en español el término inglés Excel? ¿Sobresalir o excelente? ¿Excelente? No, sobresalir. ¿Con qué nota se alcanza un sobresaliente? ¿Con un 7 o con un 9? Con un 9. Correcto. ¿Quién lleva el 9 en la espada en el Real Madrid? ¿Denzema o Vinicius? Benzema. Correcto. ¿De dónde provenía la familia de Benzema? ¿De Túne o de Argelia? De Argelia. Correcto. ¿Qué país está más próximo a Málaga? ¿Argelia o Marruecos? De Marruecos. Correcto. Muy bien. Eh, te hemos tirado por ahí, eh, por tu tierra. Te ha tocado, no veas tan venido, eh. Estupenda. Mercedes, ¿qué tal? Pues muy bien, buena noche. Aquí estoy, a ver si esta vez no me eliminan tan pronto. Esa es cuestión tuya. Yo ya me vengo con la lección aprendida. Yo te voy a lanzar las preguntas y ya es cuestión tuya. Y la respuesta, ¿no? Yo te he rebuscado ahora las preguntas más fáciles para ti. Eso, eso. Porque como eres paisana, te digo, las más facilitas se las voy a rebuscar para ella. ¿Vamos, Mercedes? Vamos allá. Venga, tiempo. ¿En qué película ha actuado el malagueño Dani Rovira? ¿Atlántico o Mediterráneo? Atlántico. No, Mediterráneo. ¿Verdadero o falso? Dani Rovira tiene seis dedos en el pie izquierdo. Falso. Falso, correcto. ¿Qué llevó Dani Rovira hasta los 13 años, braques o zapatos ortopédicos? Zapatos ortopédicos. Correcto. ¿Qué zapato es típico de la feria andaluza? ¿El de tacón de aguja o el de tacón de gitana? Tacón de gitana. Correcto. Cántala. ¿Soy gitana canastera, flamenca como la sangre que va corriendo por las? Por las venas. Correcto. Muy bien. Por las venas. Por las venas. Por las alzadios. Cristian, ¿cómo estamos? Muy bien. Genial, perfecto. ¿Vamos a subir para arriba o no? Hoy tenemos ganas de pasar de los cuartos. A ver si llegamos a mi final. Pues venga, vamos a verlo. Vamos a verlo. Si no, nos eliminan como el Barcelona a la Champions, a la primera de cambio. Haz de cuenta. Pues venga. Vámonos contigo. Tiempo. Las gitanas canasteras se llaman así porque eran buenas en baloncesto o fabricaban canastos. Fabricaban canastos. Correcto. ¿Qué indica la exclamación canastos? ¿Miedo o sorpresa? Sorpresa. Correcto. Síguela. ¿La vida te da sorpresa, sorpresa te da la...? Vida. Correcto. ¿Quién no popularizó del tema vida de rico? ¿Camilo o Moraz? Camilo. Correcto. ¿Qué cocinero repite la muletilla rico rico? ¿Cuán Mario Arzá o Carlos Arguiñano? Carlos Arguiñano. Correcto. A priori, ¿qué tiene menos manos para la cocina, Jordi Hurtado o Jordi Cruz? Jordi Cruz. No, Jordi Cruz es el que tiene más manos, el que tiene menos es Jordi Hurtado. Eso no ha ido. Bueno, muy bien. Aunque lo mismo Jordi Hurtado le da 20 vueltas en la cocina a Jordi Cruz. No lo sabemos. No lo sabemos, pero la teoría es Jordi Cruz. Vamos a ver los puntos que hemos hecho entre todos, que ayer fueron muy poquitos. Vamos a ver hoy. ¿Cómo se nota que aquí la regañina de ayer? En 1050 puntos. Esto ya es harina de otro costal. Pues vamos a ver qué ocurre en esta segunda fase. Bueno, pues ya estamos aquí en esta segunda fase. Que ayer fue una regañina con la primera porque hicieron unos puntos que es para haberle echado los cinco del tirón. Pero hoy ya nos hemos remendado un poco en el tema y son 1050 puntos. Que con ellos vamos a ir sumando ahora ya cada uno en nuestro casillero. Y a nosotros siempre nos dicen desde fuera que nos ven por todos los sitios, nos ven por todo el mundo. Y nos ven de aquí de España. Salúdame que vivo en Barcelona, salúdame que te vemos desde Asturias. Bueno, pues desde aquí vamos a saludar nosotros. El viernes ya los saludaremos otra vez. Pero hoy a todo el mundo en general que nos veis desde fuera. Que a nosotros pues eso nos encanta. Pero ya desde hace un tiempo, para los que estáis fuera de nuestro país, hacemos un bloque de preguntas concretamente para vosotros. Para los que estáis fuera de nuestro país. Y los temas tuyos son. Polonia, Serbia, Cuba, Chile, Venezuela, Suiza. Y te voy a preguntar por países en los que nos ven. En los que ven, atrápame si puedes. Gente que nos ven desde todos los lados del mundo. Y siempre pues hemos querido hacer una de las, de los bloques de las preguntitas para ellos. Para los que nos ven desde fuera. Que siempre nos dicen ya, Diego, salúdame y todo esto. Bien. ¿Te parece bien? Perfecto. ¿Vamos contigo? Vamos. Pues venga. Primera pregunta, tiempo. Los miembros del grupo musical Fai, formado en Valparaíso, no se pierden este programa vía internet. ¿Qué? 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 En Chile. Chile, correcto. Para el paraíso. Siguiente. Tiempo. Luis Aguarán manda un saludo desde la tierra que Colón describió como el paraíso terrenal en una carta de 1498. ¿Cuba? No. Siguiente. Tiempo. Desde Cracovia nos cuentan que Carolina está aprendiendo español cada día. Mientras ve, atrápame si puedes. Polonia. Polonia, correcto. Juan, que es su marido, nos escribió por Twitter diciendo que Carolina incluso habla con Manolo Sarria directamente como si lo estuviera delante en el salón de su casa. O sea, que la chiquilla pues habla conmigo. Manolo, ¿cómo estamos allí? Siguiente. Tiempo. Con sus más de 80 años, Eduardo Morosel comenta que le encantaría concursar viajando desde el Caribe. Cuba. Cuba, correcto. Última. Tiempo. Aranza su envía un abrazo desde San Galó, ciudad alpina con gran afición al esquí. Suiza. Suiza, correcto. Mira, solamente hemos fallado. Luisa Guarán manda un saludo desde la tierra que Colón describió como el paraíso terrenal en su carta de 1428 era Venezuela. 1.160 puntos. Y nosotros pues en días sucesivos pues volveremos a hacer bloques de preguntas sobre la gente que nos ve desde fuera de nuestro país, incluso desde que nos ven, nos ven desde aquí de nuestro país, y bueno, que se vean reflejado en cierta forma aquí también, porque también nosotros nos acordamos de todos vosotros que estáis ahí detrás de la tele. Pues vamos a continuar. Gemma, ¿vamos con tus supuestos? Sí. Son Jaila, Elena Burque, Celia Cruz, Omara Portuondo, Heidi Milanés, Rita Montaner. ¿A qué te suena esto? ¿Cantante? Cantante, son cubanos con voces femerinas. Son cubanos. Empezamos contigo. Tiempo. Fue la gran representante del movimiento Feeling en Cuba a partir de los años 50. ¿Quién suena? Tiempo. Amara, Amara Portuondo. No. Seguimos. De padre catalán, esta cantante y pianista fue la primera mujer que se excusó en una radio cubana. Ella es Tiempo. Rita Montaner. ¡Vamos con voces! Rita Montaner. Rita Montaner, correcto. Lo tenía claro de primera hora, ¿no? Seguimos. Te recuerdo que te quedan 37 segundos, tres temas. O sea, vas sobraísima. Esta integrante de Buenavista Social Club no tiene nada que ver con el autor de Danza Kuduro. ¿A quién oímos? Tiempo. Pero si un atardecer, las gardenias de mi amor... O Mara Portuondo. Mara Portuondo. Correcto. Siempre que sale un tema de esto, de Buenavista Social Club, algo lo digo a Mara Portuondo, esto hay que verlo. Esto no se puede explicar. Seguimos. Hija de un trovero llamado Pablo, que le cantó a Yolanda por sus venas corre bolero y son. ¿De quién se trata? Tiempo. Quisiste con palabras engañarme. Figuiendo comprender mi sentimiento. Heidi Milanet. Heidi Milanet. Correcto. Última. Tiempo. Una sola palabra basta para identificar a esta diva cubana. Ella es... Y esa es azúcar. Tiempo. Todo aquel que piense que la vida es desigual, quiere que saber que no es así, que la vida es una hermosura. Hay que vivir la... Celia Cruz. Celia Cruz. Maravilla de Celia Cruz. Solamente ha fallado fue la gran representante del movimiento Feeling en Cuba a partir de los años 50, esta era Elena Burke. 1.150 puntos. Ahora nos vamos con Mario. Tus supuestos son teclado, bastidor, tabla armónica, pedal tonal, martillo, cuerda. ¿A qué te suena esto? Instrumentos musicales. Elementos del piano. Elementos del piano. Estos son elementos del piano. Empezamos. Tiempo. Transmite y amplifica las ondas producidas que llegan a través de los puentes tonales. Tabla armónica. Tabla armónica. Correcto. Siguiente. Tiempo. En total hay 224. Son de acero y se percuten con macillos forrados de fieltro. Bastidor. Bastidor. No. Hay 224. Bastidor. Siguiente. Tiempo. Luego te diré cosas. Solo se encuentra en los pianos de cola. Si se pisa, se mantiene la reverberación de una nota. Pedal tonal. Pedal tonal. Correcto. Siguiente. Tiempo. Es la pieza de acero que soporta el conjunto de cuerdas por uno de sus extremos. Martillo. No. Última. Tiempo. El piano se divide en 52 piezas blancas y 36 negras. Teclado. Teclado. Correcto. Mira, ha fallado. Que te hizo. Ha fallado. En un total hay 224. Son de acero y se percuten con macillos forrados de fieltro. Son las cuerdas. Las cuerdas. No 224 bastidores. Bastidores. Dentro de un piano. Y ha fallado también. Es la pieza de acero que soporta el conjunto de la cuerda por uno de sus extremos. El bastidor. El bastidor. El bastidor. 1.140 puntos, Mario. Pili. Tus supuestos son Santa María de las Escalonias, San Jerónimo, La Victoria, La Rábida, Santa Teresa de Jesús, San Isidoro del Campo. ¿A qué te suena? A Pueblo. Son monasterios andaluces. Monasterios andaluces. Empezamos. Tiempo. Entre 1886 y 1961 albergó las instalaciones del penal del puerto de Santa María. San Jerónimo. No. Siguiente. Tiempo. El patrono de las traductores bendice este monasterio situado en Baza. San Jerónimo. San Jerónimo. San Jerónimo, correcto. Siguiente. Tiempo. Este priorato de Hornachuelo, cuyo nombre es sinónimo de Ajo Chalote, lo fundó la orden Trapense. Santa María de las Escalonias. Correcto. Siguiente. Tiempo. Allí está enterrado Martín Aloso Pinzón, que falleció a los pocos días de volver del primer viaje colombino. San Isidoro del Campo. No. Y la última. Tiempo. Es un convento de Carmelitas de Escarza que se ubica en Jehén Capital, concretamente, en la Carrera de Jesús. Santa Teresa de Jesús. Correcto. Teresa de Jesús. Mira, ha fallado. Entre 1866 y 1961 albergó las instalaciones del penal del puerto de Santa María. Esto era la victoria. Y allí está enterrado Martín Aloso Pinzón, que falleció a los pocos días de volver del primer viaje colombino en la Rábida. 1130 puntos. Mercedes. Vamos ya. Vamos a ver tus supuestos. Pues son papa, pape, papi, papo, papu, pepú. Más facilita no te la puedo poner. Ha hecho muy bien, ha hecho muy bien. Y la he escogido para ti. Papeando por la vida, es lo que te voy a preguntar. Empezamos. Tiempo. En Chile se denomina así al golpe dado a una persona. Un papo. No. Siguiente. Tiempo. Se trata de una persona nacida en Papúa, Nueva Guinea. Papu. Papu, correcto. Siguiente. Tiempo. Indicativo de poca vergüenza. Es también una flor peluda de algunas plantas. Pape. No. No. Siguiente. Tiempo. Si se le quita la tilde, es un entrenador de baloncesto de apellido Hernández. Si se le deja la tilde, es una planta de Cuba. Papi. No. Última. Tiempo. Son muy típicas las bravas o las arrugadas con mojo picón. La papa. Papa. Correcto. Mira, ha fallado. Cuando en Chile se denomina así el golpe dado de una persona, es el pape. Indicativo de poca vergüenza es también una flor peluda de algunas plantas, es el papo. Y si se le quita la tilde, es un entrenador de baloncesto de apellido Hernández. Si se le deja la tilde, es una planta de Cuba, es el Pepu. Pepu. Pepu Hernández dirigió la selección española de baloncesto. 1.100 puntos. Bueno, pues vamos a ver la clasificación, a ver qué es lo que nos cuenta. Y tenemos Cristian en primer lugar y Mercedes está por abajo. Pero ya sabéis, esto es como acaba, no es como empieza. Vamos a ver qué ocurre ahora en la tercera fase. Vamos a verlo. Pues aquí estamos ya en nuestra tercera fase. Y tenemos ya a nuestros concursantes ya realojados, cada uno en su ubicación. Y antes de irnos a esta tercera fase, yo quiero hablar contigo, Gemma. Sí. Porque hoy es el cumpleaños de alguien muy especial para ti, ¿no? Sí, hoy cumpleaños mi marido, además cumple medio siglo, los 50. ¿Y por qué lo dices? ¿Verdad? No sé. Si fueran los años tuyos, no diría, ¿no? Diría, yo cumplo año y ya está, ¿no? Pero mi marido, medio siglo, 50, o sea, por si alguien no está enterado. Lo recalco. Medio siglo suena más rotundo, ¿eh? Como diciendo, bueno. Ya le ha dado la vuelta al jamón. Sí, 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 es verdad, es verdad, ya le hemos dado la vuelta. Yo se lo dije hace ya tiempo, ¿sabes? Hace mucho tiempo. Bueno, pues de aquí un saludito y que cumpla muchos años más. ¿Cómo se llama tu marido? Antonio. Antonio, que cumpla muchos años más y que nosotros lo veamos todos. Bueno, Cristian, tú dirás, ¿a quién nos retamos? Pues yo quiero retar a Mario. Mario. Muy bien. Pues mira, los temas que tenemos son donde las dan, donde manda patrón, donde dijo, digo, donde hay pelo, donde va Vicente. ¿Dónde va Vicente? Dónde va Vicente. Pues vámonos con Vicente. Mario, os recuerdo que siempre en las preguntas que yo hago siempre hay algo por donde tú si lo piensas un poquito te puedes ir, ¿no? Y sobre todo por el título, ¿eh? De los temas. El tuyo es ¿Dónde va Vicente? Empezamos. Tiempo. Responde a esta incógnita de gran calado popular. ¿Dónde va Vicente? Dónde va la gente. Dónde va la gente, correcto. Siguiente. Tiempo. ¿Con qué equipo se proclamó campeón de la Liga de Campeones el entrenador Vicente del Bosque? Liga de Campeones. ¿El Real Madrid? Real Madrid, correcto. Siguiente. Tiempo. Canta con Vicente Fernández. El día en que tú naciste nacieron todas las flores. En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Los ruiseñores, no los gorriones. Otro tipo de pájaro. Gorrión. Otro tipo de pájaro. Gorrión. Que hay muchos pájaros aquí en ahora. Últimamente hay, a ver, arrucos, hay de todo. Última tiempo. ¿Quién fue el primer presentador del programa Gente con Chispa que se emitió en Canal Sur Televisión? Vicente. ¿Vicente? Algo. No, Jesús Vázquez. Jesús Vázquez. Fue el primero que lo presentó, Jesús Vázquez. Que era un concurso donde diferentes famosos concursaban para recaudar cosas solidarias y cosas de estas. Fondo solidario, vamos. Bueno, Gemma, tú dirás. Pues, a ver, creo que con Pili. Pili. Pues tenemos donde las dan, donde manda patrón, donde dije, digo, donde hay pelo. Pues venga, donde hay pelo. Donde hay pelo, pues vámonos ya. Sin comentario alguno, ¿no? Sin comentario. Venga, Pili. Recuerda el título tuyo que es, donde hay pelo. Pelo. Tiempo. Completa esta sentencia de origen taurino. ¿Donde hay pelo hay? No sé. Hay canas. No. Donde hay pelo hay alegría. Entonces, se dice que si el torero toca pelo es porque ha cortado una oreja y por lo tanto hay alegría de trofeo. Eso dice, donde hay pelo hay alegría. Siguiente. Tiempo. ¿En qué país sudamericano es común oír la expresión pelotudo referida a alguien con pocas luces? Argentina. Argentina. Correcto. Siguiente. Tiempo. Sigue a hombre fe. Suéltate el pelo, hazme el favor y baila conmigo este rock and roll. Yo solo quiero un poco de... de movimiento. Vamos a oír, a ver. Suéltate el pelo, suéltate el pelo, hazme el favor y baila conmigo este rock and roll. Yo solo quiero un poco de diversión. Un poco de diversión. Última tiempo. ¿Qué super heroína de Marvel con pelo blanco tiene la capacidad de controlar el clima y la atmósfera? No sé. Relámpago. Bueno, parecida, es tormenta. Es tormenta, ahí estaba la cosa. Es tormenta, es prima de relámpago. Tormenta. En esta película de los X-Men, Harry Bell, Halle Berry, ha sido una de las tristes que se ha metido en el disfraz muchas veces. Bueno, pues, Mario, tú dirás. Pues... Mercedes. Mercedes. Pues tenemos donde las dan, donde manda patrón y donde dije, digo. Donde manda patrón. Donde manda patrón. Mercedes. Aquí estoy. Vámonos con el patronaje. Tiempo. Remata el refrán. Donde manda patrón, no manda... Marinero. Marinero, correcto. Siguiente. Tiempo. ¿Qué apóstol de Jesucristo, siempre representado con una llave, se considera el patrón de los pescadores? San Pedro. San Pedro, correcto. Siguiente. Tiempo. Sigue a Carlos Rivera y Yuridia. En el amor no se manda, el corazón no entiende de palabras, tan solo vuela donde dice el... El alma. Vamos a oírlo a ver. Yo sé muy bien que estás conmigo, yo sé muy bien que tú me amas, pero no puede ser correspondido. En el amor no se manda, el corazón no entiende de palabras, tan solo vuela donde dice el alma. Dice el alma, correcto. Última tiempo. ¿Qué aparatos vende la empresa de Julio Blanco, el personaje que interpreta Javier Bardem en El Buen Patrón? Vende... Vende microondas. No, vende básculas. Básculas. Bardem ganó el Goya el mejor actor por encarnar a un personaje sin escrúpulos que hace todo lo posible por llevarse un premio regional. Pili, tú dirás. Pues lo tengo difícil. Lo tengo... Bueno, estamos ahí todavía. Difícil. Queda mucho programa todavía. A ver, ¿a quién? Pinto, pinto, gorgorito. Voy a ir a por Mercedes. Mercedes. Mercedes, pues tenemos donde las dan y donde dije, digo. Donde dije, digo. Pues venga, Mercedes. Vámonos otra vez contigo. Vamos. Tiempo. Continúa esta frase tan cotidiana. Donde dije, digo, digo. Digo, Diego. Digo, Diego. Correcto. Siguiente. Tiempo. ¿En qué género musical destaca el sevillano Diego Clavel? En el folclore flamenco. Flamenco. Correcto. Siguiente. Tiempo. Canta con Joey Montana. Le digo hola, ella me dice goodbye. Le digo, nena, como tú ya no. No hay. No sé. Vamos a verlo ya. Como tú ya no hay. Correcto. Punto. Tiempo. ¿Con qué modelo fallecida en 2017 estuvo casado el productor musical Diego Postigo? Modelo. Paso porque no lo sé. Paramos. Es que no me quiero cargar a nadie. Pues Bimba Bosé. Ay, es verdad. Con Bimba Bosé. Con ella tuvo sus hijas Dora y Yune Postigo y ahora Diego Postigo es pareja de la actriz Bárbara Lenny. Pues, Mercedes, ¿tú dirás? Pues... Con Mario que me está mirando ahí. Mario que me está mirando ahí malamente, ¿no? Pues venga. ¿Dónde las dan? ¿Cuál cogemos? Pues eso. Oiga. Mario. ¿Dónde las dan? Tiempo. Completa la frase de los que advierten. ¿Dónde las dan, las...? Toman. Correcto. Siguiente. Tiempo. ¿En qué ciudad se produjo la toma de la Bastilla en 1789? París. París. Correcto. Siguiente. Tiempo. Lo cantaba María Isabel. Más dolores, más doctores. A palabras necias, bofetones. ¿Dónde las toman las...? ¿Dónde las toman las...? Van. Vamos a ver. Esa maruga, Dios la ayuda. Pues vaya a ser que me ha esto tu consejo. Mira mi cara, me estoy durmiendo. Enróllate, vamos a bailar que no me despego. Más la lluvia, más dos toros. Más dolores. A palabras necias, bofetones. Dónde las toman las dan, donde las toman las dan. Las toman las dan, correcto. Última tiempo. ¿Cómo se llama el personaje que protagoniza el código da Vinci de Dan Brown? ¿Cómo se llama el personaje que protagoniza el código da Vinci de Dan Brown? No, es Robert Landon. Robert Landon. El actor es Tom Hans. Sí, es Tom. Es un profesor de Historia y del Arte de la Universidad de Harvard, que aparece también en las novelas como Ángeles y demonios. Bueno, pues ya está completado todo el trámito este. Vamos a ver qué es lo que ha ocurrido aquí, quién nos abandona hasta mañana. Gema en primer lugar y Pili. Bueno, Pili, hoy nos abandonas tú. Bueno, pues mañana te quiero aquí, ¿eh? Otra vez de nuevo. Pues venga, Pili. Hasta mañana. Orwa. Pues ya estamos aquí en nuestra semifinal de hoy martes y tenemos aquí en nuestras parejas ya formadas por Gema y Mercedes, Cristian y Mario. Vamos a ver, son chicas contra chicos, a ver quién tiene más fuerza, quién llega hasta arriba, hasta la final y quién nos deja hasta mañana. Chicas, los supuestos son un plato, una fuente. Tiempo. ¿Qué luce el escudo del municipio sevillano de Aguadulce? Una fuente. ¿Una fuente? Correcto, una fuente. Una fuente de tres tazas de plata. Seguimos. Opciones. Para vosotros. La Almería de Río Tinto, la Granada de Río Tinto. Tiempo. ¿Qué municipio onubense tiene por gentilicio Arfillanco? Río Tinto. La Granada. La Granada de Río Tinto. Blanco. Correcto, Granada de Río Tinto. La Almería de Río Tinto es que no existe. No la hemos inventado nosotros. Seguimos. Opciones. Villanueva de Córdoba, Villanueva del Rey. Tiempo. ¿En qué localidad nació la poeta cordobesa Juana Castro? Villanueva de Córdoba. Correcto, Villanueva de Córdoba. Pues distinguida con la medalla de Andalucía en el año 2007. Seguimos. Opciones. Cumbre de San Bartolomé, cumbre de en medio. Tiempo. ¿Qué localidad onubense cuenta con la media de edad de su habitante más alta? Cumbre de en medio, Holanda. No, San Bartolomé. La cumbre de San Bartolomé, la media es de 54 con 4 años. La cumbre de en medio es de 50. Seguimos. Opciones. Laguna del Ratonero, Laguna de la Ratosa. Tiempo. ¿Qué reserva natural se encuentra en la localidad malagueña de Humilladero? Laguna de la Ratosa. De la Ratosa, correcto. Por reserva también se extiende por el municipio de Alameda. Seguimos. Opciones. La pendenciera, la pacífica. Tiempo. ¿Qué significa la voz árabe abusarra? Término que dio nombre a la alpujarra. Pacífico. Pacífico, blanco. La pacífica, blanco. No. La pendenciera. Según recogí el escritor de Guadix, Pedro Antonio de Alarcón, en un libro publicado en 1874. No tenía ni idea. Vamos a hacer un recuentito, a ver cómo va la cosa. Tres, uno. Me escapan ellas, ¿eh? Seguimos. Opciones. Una ventaja, una desventaja. Tiempo. ¿Qué es un hábitat? Una desventaja. Correcto, una desventaja. Siguiente. Opciones. Ignacio de Loyola, Domingo de Guzmán. Tiempo. ¿Quién fundó la Compañía de Jesús, la Orden de los Jesuitas? No tengo ni idea. No. Loyola. Negra. Ignacio de Loyola, correcto. Sí. La fundó en 1534. Domingo de Guzmán fundó la de los dominicos. Seguimos. Opciones. Pipe, Froli. Si acertáis, está ahí la final. Tiempo. ¿Cuál es el nombre familiar de Felipe, Juan, Froilán, de todos los santos, de Marisalar y Borbón? Pipe. ¿Seguro? Yo creo que sí. No. Ahora está ahí la duda. No estamos en la duda. Ahora estoy en la duda. Es que Froli es muy fácil. Tu familia lo llaman Pipe, que deriva de Felipe. Con lo cual es correcto. Está ahí la final. Enhorabuena. Bueno, chicos. No han fallado ni una, ¿eh? Han ido pa, 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 pa. Ahí correcto. Pues venga, mañana nos vemos aquí de nuevo. Venga, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, pues aquí estamos ya en nuestra final de martes. Hoy una final femenina al completo. Las mujeres al poder. Y estamos aquí preparados porque van a luchar nuestras gemas de Algeciras. Aesira, Cadi. Mare. Mare, Aesira, Cadi, Mare. Y nuestra amiga Mercedes, aunque nacida en Jaén, pero desde los cuatro años vive en Málaga. Así que ya se considera malagueña, ¿no? Sí. Pues va a ir a luchar por un bote. Ya estamos hablando de suculentos. 32.200 euros más 500 que ponemos en juego, 32.700 euros. Antes de llegar a este minutito final, hay que ir acertando preguntas. La primera que acierte cinco, esa será la que jugará y la otra nos dirá adiós esta mañana. ¿De acuerdo? Pues venga, vamos a jugar. Y como me han dicho que las dos tenéis un vértigo importante, entonces vamos a jugar desde el suelo, desde tierra, ¿verdad? Se irán encendiendo los escaloncitos hasta llegar arriba, pero jugaréis desde ahí, sin moverse de ahí. ¿De acuerdo? Pues venga, empezamos contigo. Gemma, tiempo. ¿De qué país es natural un nipón o nipona? De Japón. Correcto, de Japón. Mercedes, ¿qué mar era llamado Mare Nostrum por los romanos? El mar muerto. Sí, muerto te va a quedar tú cuando te digas la respuesta. El mar mediterráneo, mar muerto, si lo tienes allí a los pies. Hasta hay un festival de música en Follirola que se llama Mare Nostrum. Ya ves. Gemma, ¿de qué colores sea el símbolo del doble check en WhatsApp, que confirma que un mensaje se ha entregado y se ha leído? Celestito, azulito. Correcto, azul. Mercedes, ¿qué cantante colombiana ha publicado el tema Monotonía junto a Ozuna? Una colombiana... Shakira. Shakira, correcto. Seguimos. Gemma, ¿quién dirigió el hace una vez en Hollywood? Woody Allen. No, Tarantino. Quentin, Tarantino. Idea. Mercedes, ¿cuántos colores tiene la bandera panafricana? Tres. Correcto, tres. El rojo, el verde y el negro. ¿Ha acertado este o no ha acertado lo del más mediterráneo, no? Yo me voy a ir para África. Tú eres más africana, que por los pelos y todo eso, ¿no? Venga, Gemma, vamos contigo. ¿Qué país latinoamericano tiene como uno de sus platos nacionales la feijoada? Te la repito. ¿Qué país latinoamericano tiene como uno de sus platos nacionales la feijoada? Brasil. Brasil. Correcto. Mercedes. ¿De qué municipio gaditano es originaria la gaita gastoreña que se toca en el Corpus y Navidad? ¿De tarifa? Claro. Donde tú digas. La gaita gastoreña. Es del gastor. Del gastor. Seguimos. Gemma. ¿Qué tipo de energía es sinónima a la energía fotovoltaica? ¿Cinegética? No, la solar. Energía solar. Es más fácil. ¡Qué idea! Mercedes. ¿A qué planeta se asocia el adjetivo telúrico? Te la repito. ¿A qué planeta se asocia el adjetivo telúrico? A la Tierra. A la Tierra. Correcto. Gemma. ¿Con qué bailarín alicantino tuvo dos hijas la actriz malagueña Pepa Flores? Antonio Gades. Antonio Gades. Correcto. Gracias. Dos hijas, María Esteves y Celia Flores. Mercedes. ¿A qué filosofía se asocia el adjetivo telúrico? ¿A qué filósofo alemán se atribuye la teoría del eterno retorno? ¿A qué filósofo alemán se le atribuye la teoría del eterno retorno? A Freud. No. Nietzsche. ¿Nien? Nietzsche. Nietzsche. Venga. Gemma. ¿Qué canal une el mar Mediterráneo con el mar Rojo? ¿Qué canal? ¿Qué canal une el mar Mediterráneo con el mar Rojo? El canal de Suez, que no es. ¿El canal de Suez? Ya, ya, es que no está. Pero es que el primero que... Seguro, correcto. Estamos ahí en la final. Enhorabuena. Enhorabuena, Gemma. Muy bien. Venga, pues mañana nos vemos otra vez de nuevo. Venga, hasta mañana, Mercedes. Muy buenas noches. En el programa de hoy vamos a vivir un martes. No creerse que es repetición del ayer, ¿no? Sino que está otra vez aquí nuestra amiga Gema de Aesira Caimare. Que está aquí otra vez de nuevo con nosotros. Y por su vértigo va a ser la final desde ahí abajo. Sí, que tengo mal de altura. Tiene mal de altura. O sea, mal de altura es cuando te toque el bote que tiene. Que es un bote de 32.700 euros. Ya hemos aumentado el bote, ¿eh? Ya lo hemos aumentado. ¿Siguierás haciendo lo mismo que ayer o no? Con él, si lo ganas. Hombre, si a lo mejor podría dividir un poquito una furgoneta, a lo mejor de segunda mano, y un viaje que tengo pendiente con mi hermano a Punta Cana. Entonces digo, no. ¿Pero con tu hermano? ¿Y tu marido lo veis aquí? No, bueno, también, también, claro. Ah, yo con mi hermano digo yo, ¿tu marido se queda aquí atrás, pues pobrecillo? No, no, no. ¿La has felicitado y he dicho tú y ahora te queda aquí? Que ya te he felicitado, ya tiene bastante, ¿no? Ha tenido su parte. Muy bien. Bueno, pues ya sabes cómo va esto. Sí. Te voy a lanzar cinco temas, de cada tema una pregunta, 60 segundos, tú los repartes como tú quieras, y a llevarnos el bote, 32.700 euros. ¿Empezamos, Gemma? Venga, perfecto. Pues venga, los temas son corazón, deporte, fauna, música, cine. De cada uno de estos temas una preguntita. Sí. 60 segundos y tú los repartes. Comenzamos. Tiempo. Corazón. ¿En qué localidad malagueña se halla la finca El Recreo de San Cayetano de la familia Ordoña? En Coín. No es correcto. Deporte. ¿En qué disciplina destacó Conchita Martínez? En esquí. No es correcto. Fauna. ¿Cómo se llama la cría del conejo? Gazapo. Paramos. Paramos. Nos quedan 41 segundos. Una barbaridad de tiempo. Ya hemos hecho tres preguntas y ahora veremos si es el gazapo la respuesta correcta y seguiremos con música. ¿De acuerdo? Pues venga, continuamos. Tiempo, fauna, es correcto. Música. ¿En qué país se fundó el grupo de danza y percusión Mayumaná? En Rusia. No es correcto. Cine. ¿Qué directora sevillana rodó nanas de espinas? ¿Qué directora sevillana? Está, no sé, paso. Paramos. Bueno, 25 segundos de tiempo nos quedan. Ya te he hecho todas las preguntas. Tú estás ahí, ya las tienes rondando por tu cabeza y acertaremos muchas, seguro. Tranquila, que te quedas todavía mucho tiempo y ahora, como hemos pasado, te diré que no es correcta y nos iremos con corazón. Comenzamos. Seguimos, mejor dicho. Cine. Tiempo, no es correcto. Corazón. ¿En qué localidad malagueña se halla la finca del recreo de San Cayetano de la familia Ordóñez? Ronda. Ronda, correcto. Deporte. ¿En qué disciplina sacó Conchita Martínez? En tenis. Correcto. Música. ¿En qué país se fundó el grupo de danza y percusión Mayumaná? Hungría. Paramos. Paramos. Tenemos acertadas tres. Nos quedan siete segundos. Ahora veremos si en música es Hungría o no y seguiremos con cine. Y te quedan estas dos solamente. Ahí puedes ir tú como un cañón, ¿vale? Tu marido está ya ahora mismo con... Bueno, tampoco mucho porque como él se queda aquí, tú te vas con tu hermano, ¿verdad? Pues venga. Atención. Te diré si es correcto o no y nos iremos con cine. Seguimos. Tiempo. Música. No es correcto. Cine. ¿Qué directora sevillana rodó Nana Despina? Carmen Barrio. No es correcto. Música. ¿En qué país se fundó el grupo de danza y percusión Mayumaná? Ay, qué poco nos ha faltado. Mira, hemos acertado tres. En música, ¿en qué país se fundó el grupo de danza y percusión Mayumaná? Es en Israel. Surgió en Tel Aviv en los años 90. Y cine. ¿Qué directora sevillana rodó Nana Despina? Es Pilar Tábora. Pilar Tábora. La hija del dramaturgo Salvador Tábora. Fue la primera producción andaluza en el Festival Internacional del Cine de Berlín. No la sabía. Bueno, pues 300 euritos más que nos llevamos para casa. Y ya son 600 con los de ayer. Bueno, pues enhorabuena y mañana te espero por aquí de nuevo otra vez. Venga, hasta mañana. Adiós. Y vosotros, pues estamos aquí con un reloj. Vosotros a ver lo que hacéis. Vernos, seguro. Tenemos un bote de 32.400 euros. Adiós, hasta mañana. Adiós. Adiós. Compadre, que semanita llevamos.